Como que me miran siempre bien arriba Extrañando a esa dama, esa que tanto quería Como que me miran siempre bien arriba Extrañando a esa dama, esa que tanto quería Fumo la María, no digo que no Mientras prendo el corro unos compas con resistol Alucina que nos cayó un pelotón De armado los verde y verde mi porro A este viaje te pone el resistol Pero como Duvalin mi gallo no cambió Esta bien sabrosa te relaja cabrón Y sabe más rica si traigo un caguamón Si no hay hielos calientes pega mejor Más rápidos como que un zombie me mordió Caliente pega la HB mejor Tan rápido como que un zombie me mordió Como que me miran siempre bien arriba Extrañando a esa dama, esa que tanto quería Como que me miran siempre bien arriba Extrañando a esa dama, esa que tanto quería Siempre bien arriba con vida positiva Se fue esa dama que tanto quería Me gusta María, me gusta la yesca Mi mente siempre fresca No nos iremos hasta que amanezca Morro, préndete el porro Si me miran lo que causo es socorro Nos asorro morro con la gallina de un compa Mucho menos con la mía o te rompo la chompa Aunque ella no me responda cuando pongo hola Porque una traición jura que ella no perdona No va a perdonar ni una traición más Su corazón por piedra, ella cambiará No va a perdonar ni una traición más Su corazón por piedra, ella cambiará Como que me miran siempre bien arriba Extrañando a esa dama, esa que tanto quería Como que me miran siempre bien arriba Extrañando a esa dama, esa que tanto quería